Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de Animal Rescue. Me acompaña Francis y Diego servidor vamos a hablaros sobre ese Animal Rescue, un juego de 1 a 5 jugadores, compartido recién aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 8 años. He quitado un castellano por Jumbo, que desde aquí le mandamos un saludo y su autor, pues como ahora hemos cogido la manía de ponerlo, o la costumbre, de ponerlo ahí arriba, pues no sabemos el autor. Pero bueno, pues el autor, bueno, en la ilustración sí. A ver, la ilustración son las ilustraciones de Carlos Muñoz y el autor, pues no, no viene. Bueno, no viene, no vendrá la caja, pero como la tenemos ahí detrás. Estamos en modo vago para no levantarnos. Pues levántate y míralo. ¿Quieres que lo mire? Sí. ¡Corre! Voy. David Chow. David Chow es el autor de este Animal Rescue. Eso es. Bueno, pues nada, ¿de qué va este Roll and Ride de animales? Pues vale, que vamos a poner animalitos agrupados, que pueden tener bebés y reproducirse para tener más animalitos. Y bueno, nos van a ir dando puntos de victoria si los colocamos en la zona donde las tenemos que colocar y con una serie de criterios. Pues sí. Bueno, pues como lo he explicado también resumidamente, a ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue de este juego. Como dijimos, venían, pues, sus correspondientes lápices y seis dados. Como se pone el unboxing. El unboxing, exactamente. Y seis dados. El dado blanco, el otro, se pone para cuando juegan más jugadores. Entonces, la mecánica del juego es tan sencilla como el jugador activo que es tirar los dados. El juego inicial es... El último que ha tocado un animalillo, ¿no? ¿Esto eres un animalillo? Ahora te tengo que empezar tú. Vamos a ir mal aquí. Entonces, tiraría los dados y tiene que elegir uno de los dados. ¿Con qué criterio? Y un mosquito. No pasa nada porque está viendo los animales. ¿Con qué criterio? Pues nada, con el criterio que queramos. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que aquí en el amarillo vamos a tener que poner... Bueno, vamos a poder poner lo que queramos, pero si ponemos un perrito o un gatito, cada uno de ellos nos va a dar un punto de victoria. Sí, un puntito de victoria. Entonces, conviene poner perrito y gatito amarillos aquí, ¿vale? Luego, aquí en el verde nos van a dar un punto de victoria cada una de las ranas y cada uno de los cocodrilos que tengamos. Aquí los pollos y los búhos, también un punto de victoria. Aquí nos van a dar un punto de victoria por cada tipo de animal distinto que tengamos, ¿vale? Y bueno, esto ahora lo explicaremos que es otra zona. Esa es la zona de los bebés. Exacto. De hecho sale ahí una cigüeña. Exacto. Entonces, aquí vamos a tener que ir colocando los dados. O sea, los dados. Los dibujos de los animalitos que vamos a ir haciendo con nuestro lápiz. Pero el criterio pues va a ser simplemente que yo voy a tener que colocar el... O sea, dibujar el animal que esté en el dado verde, lo voy a tener que dibujar en la zona verde, ¿vale? El animal azul, la zona azul, el rojo, en el rojo y así. El blanco, ¿dónde lo vamos a poder colocar? Donde queramos, ¿vale? Como no tiene un color que se corresponda con ninguna de las zonas, lo vamos a poder colocar en todas. En uno de los cuatro, sí. Exacto. De aquí para abajo, como hemos dicho, no. Básicamente es el criterio que vamos a seguir, Diego. Y luego aquí también nos pone, pues, lo que nos va a dar puntos de victoria al final de la partida. Que son, por cada tres animales iguales en la misma parcela, en la misma parcela de las cinco que tenemos, cada tres animales iguales, pues tres puntitos. Por... no. Eso sí, por cada tres animales iguales, tres puntitos. Sí. Aquí arriba es el que salen las seis estas de que están. Si está completa la parcela, también tres puntos. Y luego, si tenemos tres animales diferentes, tres puntos. Si tenemos... En una misma parcela. En una parcela, cinco animales diferentes, seis puntos. Y si tenemos los seis animales diferentes, diez puntos. Entonces, todo eso, sumaremos estos puntos más estos que hemos dicho, los ponemos aquí en los circulares y los del cuadrado aquí. Y esa es la sumatoria de lo que nos va a dar al final de la partida, ¿no? Exacto. Y luego aquí abajo que veréis y diréis, ¿por qué no lo estáis explicando? Bueno, ahora explicamos los bebés. Aquí tenemos para el tema del modo solitario también. Sí, que también tiene modo solitario. Exacto. Luego, en el tema de los bebés, ¿cómo va? Pues vamos a ver. Nosotros vamos a ir colocando, como hemos dicho aquí, los animales. Podemos colocar perros o gatos, pero podemos colocar cualquier otro. Por ejemplo, en la zona amarilla. Lo que pasa es que los que nos van a dar puntos de victoria son los perros y gatos. Pero podemos poner ranas, cocodrilos y serpientes. ¿A no? Que serpientes no hay. Es bremos. Vale, entonces, podemos poner cualquier tipo de animal, ¿vale? Entonces, en el momento en el que nosotros tengamos una pareja de cualquier animal, es decir, que estén, bueno, que sean dos, evidentemente, si son una pareja, pero que estén contiguos ortogonalmente, es decir, al lado o arriba y abajo, van a tener un bebé. Si tenemos aquí dos gatitos, por ejemplo, van a tener un bebé. Los vamos a redondear. Vamos a hacer un círculo que los una para siempre. Y aquí vamos a pintar, como en el amarillo, porque estamos en el amarillo. El hijito. Era el gatito del ejemplo que he puesto. Pues pintaremos aquí un gatito. ¿Qué pasa? Que cada vez que nosotros pintemos aquí un bebé, ¿vale? Nos vamos a ir a esa zona correspondiente. Si lo estamos pintando en el amarillo, pues nos iremos al amarillo. Y miraremos nuestro dado amarillo, el que tenemos en ese momento sobre la mesa. Y en este caso, ¿qué? Un pollito. Pues pintaremos un pollito. ¿Vale? Exactamente. ¿Qué pasa? Porque te ríes. Entonces, bueno, pues por hacer varios ejemplos de una ronda, imaginemos, tú eliges un animal. Bueno, yo elijo, no puedo coger esto. El búho. Coge el búho y harías tu dibujillo. Yo imaginemos que cojo también el búho porque te estoy viendo venir. Y me lo dibujo aquí en el rojo. Vale, como es comodín. Y yo ahora cojo, no sé, la rana. Y la voy a pintar aquí. Y a mí ya me quedaría el azul o el amarillo. Pues el azul aquí, que es otro búho. Vale. ¿Qué te han tirado en nuestro ejemplo? Tú. Vale. Entonces ahora me tocaría a mí y lo mismo. Pues ahora pues imaginemos. Ahora él empieza a elegir. Empezaría yo y digo pues que voy a cogerme el pollico. El pollico. El pollito pío. Eso es. Y lo dibujo, pues a lo mejor lo quiero dibujar aquí. O sea, no tiene que ser al lado. Evidentemente no voy a poner al lado porque si luego quiero buscarle una pareja. Se la puede buscar abajo también. Claro. Vale, yo quiero el perrito. Digo el gatito, perdón. Ahí se te salió. No. Vale. He hecho ahí el zoom al máximo para que se vea lo... Gatito. Y yo el gato, pero en el azul. Vale. Vale. Entonces imaginemos. Bueno, pues ya está así. ¿Hasta cuándo? Hasta que un jugador complete tres parcelas. Cuando se completen tres parcelas completas, pues se acabaría la partida. Claro, me tocaría a mí que yo no he puesto el segundo, ¿vale? Pero sí. Vale. Por ejemplo, pues como ha dicho Francis. Imaginemos que yo en esta pues consigo poner un... Imaginemos que esto era un búho y lo pongo aquí. Ajá. Lo dibujo, evidentemente, de la mejor manera que pueda. Y entonces, pues como ha dicho, tengo aquí la pareja. Lo dibujo en la zona roja, evidentemente, a la cría del búho. Y ahora, el rojo sería el pollico. Pues entonces nos vamos a mirar exacto el lado rojo. El lado rojo. Y lo pintamos en la zona roja. Y escucha, mira, si tengo otra pareja. Qué casualidad. Ponerá otro pollico. Ajá. Y ya como no puedo hacer más, pues evidentemente... O sea, pondría otro pollico porque ha crecido y toda la historia. Ha crecido y no ha tenido nada. Entonces, pues ya está. Haríamos el recuento final como ha dicho Francis. Ajá. Y el que tenga más puntos, pues sería el ganador de este Animal Rescue. Además, pues tiene su modo solitario para ver si hace 25, 30 o 35 puntos en 3 rondas. Y eligiendo a 4 de los 5 dados. Ajá. Pues ya está. Esto es Animal Rescue. ¿Qué te parece? Para ver, un juego muy gracioso en el sentido de que es verdad que... Bueno, el tema de animales creo que es siempre un acierto, la verdad, lo pienso. También la edad para la que está recomendado, pues son niños... No tan 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 niños, pero bueno. Y el tema de que puedas pintar, pues la verdad es que es distinto. No es como otros juegos, ¿no? Donde a lo mejor, pues no sé, son dados pero con números y tal. Pues aquí, quieras que no te están entreteniendo, estás también... Y mirad, te vas a hacer obras pequeñas, pequeñitas obras de arte. Eso es, que mientras que estás eligiendo... Mientras que los demás están eligiendo, tú estás ahí entretenido haciendo tu color del dado. Sí, sí, totalmente. Estás ahí pintando tu animalillo. Y bueno, por lo demás, pues eso, es un juego donde tenemos azar porque tenemos dados. Por lo cual, pues bueno, siempre que hay dados hay azar, ¿no? Y también un poco por cómo usarlos. Está también, pues eso, que todos tenemos los mismos dados. Por lo cual, lo que vaya a elegir en la siguiente ronda, pues va a depender de lo que elijan evidentemente tus contrincantes. Pero eso, intentar usar dentro de lo que tenemos, pues lo mejor posible para hacer esas combinaciones. Porque es verdad que, a ver, sí que es cierto que a lo mejor si rellenas parcelas, pues te van a dar puntos de victoria. Pero claro, si además las rellenas con los animalitos que te indican cada una de ellas, pues claro, esos puntos de victoria van a aumentar mucho, ¿no? A ver, creo que no lo hemos dicho en la explicación. Hemos explicado cómo se juega a dos jugadores que es cogiendo dos dados cada uno. A partir de tres, solo cogeríamos un dado. O sea, no sé si lo hemos dicho en la explicación. No lo hemos dicho. Porque lo hemos jugado. Exacto. Se nota, ¿no? Exacto. Para que luego, sí, no iba a decir también el tema de aprovechar los hijillos y todo eso. Así que es, pues, conseguir con lo que tienes, que depende del azar evidentemente, pues acumular el máximo de puntos posible. Que no hace uso, por ejemplo, de los hijos y lo deja para el final, pues corre el riesgo de que se acabe el juego antes de que tú empieces a procrear. Eso es. Eso es, dice. Pensaba que iba a decir algo en respuesta a la palabra procrear, pero bueno. Vale. Y por lo demás, pues, es una estética muy graciosa el tema de los dados que tengan caritas de distintos animales. Eso, eso, ahí quería llegar yo. O sea, los dados, o sea, los dibujillos me parecen súper graciosos los animales. ¿Sabes qué me recuerda? Los dibujillos. Ok. Es como cuando tú pones en Google cómo pintar un, no sé, una ballena fácil. Y te dice, primero haces como así, luego no sé qué, porque son dibujos que... Sí, como con un 6 y un 4 hago la cara de tus retrasos. Sí, bueno, eh. Bueno, sin poesía, pero me refiero, tú pones cómo pintar una ballena y te hace como los trazos más sencillos, que no ves la ballena por ningún lado, pero que luego terminas pintando la ballena. Claro, porque ballena. El caso que ves el dibujito tan gracioso y es como que te vas fijando en las distintas partes y sin ponerte el paso uno, el paso dos, como que terminas pintando un pollito que a lo mejor no lo pintaría en otro momento. O sea, no serías capaz de pintarlo identificándose con un pollito. De verdad, luego estás jugando a juegos de pintar y tienes que dibujar un pollo y no dibujas, ¿sí? Claro. Y seguro que si te acuerdas de esto dices, ah, pues así, así se entiende perfectamente. Está sintetizado, es verdad, está muy chulo. A mí me recuerda de verdad eso, cómo pintar, no sé, supermane fácil. Y luego, bueno, pues eso tiene también su modo solitario. Al final es un juego que la única interacción que tiene es que el jugador que te precede pues no te quita el dado que tú quieres. Y jugando a dos, pues está guay el tema de voy a coger este dado y no te lo voy a dejar a ti, porque hay otro dado que tú seguro no lo puedas coger porque ya terminan. Exactamente. Le pasa eso, ¿no? A la hora de jugarlo a dos jugadores o a tres, a cuatro o a cinco. Es verdad que un juego que se juega en menos de 20 minutitos lo ha jugado y da igual jugarlo a dos. Depende de lo que te mereces con tu obra de arte. Claro. Pero lo bueno, aunque tenga un poco, o sea, en el hipotético caso de que alguien en este juego tenga AP, que no lo va a tener. No, no es mucho. No, no va a tener mucho, porque tienes que pensar qué animal cojo y entre muy pocas opciones. Aún así, como aunque estemos jugando cuatro jugadores, pues yo coge un dado y mientras que yo estoy dibujando aquí mi obra de arte, los demás están cogiendo un dado y cuando me venga a dar cuenta ya me toca otra vez. O sea, o ya tengo que tirar los dados. O sea, es lo guay, ¿no? Y ya cuando haces pareja y pasas del bebé y el bebé pasa al otro lado, es como, no me da tiempo, no me da tiempo de dibujar tantos, tantos. Se me cura el trabajo. Exacto. Bueno, y por lo demás, el tema de componentes, pues los dados más grandes que los habituales, porque es verdad que, bueno, para que se vean bien las características de cada uno de los, de las caritas de cada uno de los animales, pues para que se vea bien. Y bueno, ya lo dijimos en el unboxing que es verdad que esto, cada hojita de este blog, o sea, es como, no voy a decir un ladrillo ni una esa de marquetería, una lámina de marquetería, pero casi, ¿vale? Sí, sí, son súper gruesas. Son súper gruesas. Súper gruesas con las caras. Sí, sí. Esto te viene muy bien abaricante. Así que eso, en cuanto a materiales, muy, muy bien. Lleva también los lápices, que también es un acierto las cosas como son. Porque no tienes que estar luego, uy, que me he bajado la caja y no me he bajado lápices. Es como otro viaje para arriba, ¿vale? Así que bueno, muy bien. Exactamente. Y luego, a la hora de... Sí, es que también es muy chulo. Es verdad, porque entran aquí los dados y los lápices. Con las letras. Exactamente. A la hora de jugarlo con niños, ¿qué tal? Hombre, pues ya lo he empezado hablando así. O sea, yo creo que el tema de niños, siempre los animales es un acierto. Aparte, los dibujos son muy atractivos visualmente. Son muy fáciles, pero son muy... No sé, como que te dan ganas de... Es verdad, o sea, son muy... No sé si se ve, pero es muy adorable. O sea, es muy de niños. No son animales así que diga, no sé. Son... Los dibujos están hechos como con dulzura, sinceramente. Para que yo pueda dibujarlo. Sí. Entonces creo que el tema de animales es siempre un acierto con los niños. Es un tema muy llamativo cuando estás en Francia o cuando estás en lo que estés. O sea, un tema muy recurrido en todas las asignaturas o muy recurrente o como se diga. Y creo que siempre va a ser un acierto. Luego, muy visualmente y todo eso es que también es muy llamativo. O sea, quiero decir, dados de colores, aquí igual con los coloritos, el tema de las cigüeñas. Yo sí lo veo bien para jugar con los niños. Dibujar les gusta, entonces... O sea, están haciendo un dibujo, realmente. Sin pensar más allá, en lo que están haciendo es dibujar. Eso es. Pero ya, por eso, irán dando los pasitos en los que digan, uy, leche, pues en vez de dibujar, supuesto que voy a dibujar igual, sea en el verde o sea en el que sea, en el amarillo, pues voy a dibujarlo en su sitio porque me está dando puntos de victoria. Al fin y al cabo, pero están dibujando. Sí, es que al final es un juego que se presta, que lo juegue un adulto con un niño o incluso un niño con un abuelo. Sí, claro. Es un juego muy tranquilito, donde no tienes que pensar de más y simplemente puedes tener un poco de picardía a la hora de elegir, a la hora de tener el hijo, a la hora... Pero realmente sí, por supuesto, para los encuentros intergeneracionales y todo eso yo creo que puedes ir muy bien, ¿verdad? Exactamente. Y ya está, lo de siempre, que nos dejéis en los comentarios ¿Qué os parece este Roll and Ride? Si os gustan los Roll and Ride, si os gustan los Roll and Ride más fáciles, más difíciles, más normales, más sencillos, más originales, no sé. Un poco ese feedback que siempre he pedido, ¿no? Está sudandillo. Tiene mucho calor. Bueno, y nada chicos, que si os ha gustado el vídeo le podéis ir dando a me gusta, os podéis suscribir al canal también y darle a la campanita para que lleguen las notificaciones, que es gratis. Eso. Hoy lo vamos a poner gratis. Siempre, siempre. Y además no podéis seguir con las redes sociales que os las vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que no lo olviden. Y ahora nos vemos en el siguiente vídeo. Vale.